Sí, señor Nick, pues va avanzando la telenovela y cómo van los, pues ya las negociaciones con la señora Rojo. No, pues las negociaciones con la señora Rojo ya están cerradas. Este sábado la vimos para ver su look y pues fue un paso difícil, pero pues lo teníamos que dar a las circunstancias de salud de Carmelita, ¿verdad? Las escenas, ¿cómo se van a acoplar? ¿Se van a terminar las que grabó la primera actriz Carmen Salinas y después se seguirá? ¿O habrá un como regreso para grabar nuevas escenas? Bueno, hay de todo un poco. Unas escenas las quitamos, otras escenas las vamos a repetir con la señora María y a partir de cierto capítulo, pues ya obviamente son las de, solamente las de la señora Rojo, ¿no? ¿Cuándo inicia grabación de la señora Rojo? El día de mañana. ¿Van a ser sus primeras escenas? ¿Con quién va primero, señor Nick? Bueno, estábamos dudando si lo hacíamos, no, es hasta el jueves, perdón. Es que en el plan de trabajo inicial era mañana, pero se recorrió al jueves para que tenga más trabajo de mesa. Pues enhorabuena y sabemos que a Mireia hay un poquito de fila, pero de pronto recuperación a la primera actriz y en comunicación con su sobrino con... Sí, ahorita mismo acabo de mensajearme con ellos, justamente. Es una lástima, pero primero Dios se va a recuperar a la señora Salinas. Pues eso es lo que todos deseamos, Edén. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Gracias a ti. Gracias. Gracias.